Estamos aquí convocados justamente para dar el beneplácito de las autoridades universitarias aquí reunidas, sobre todo de nuestro querido maestro y colega, el doctor José del Val, que ha sido una batuta muy importante en el buen desarrollo de este seminario, y asimismo también del programa de derechos humanos, el programa universitario de derechos humanos, el PUD, de quien hoy nos representa el licenciado Antonio Aguilar, pero que con la batuta del doctor Luis de la Barrera, desde hace muchos años que he tenido la suerte y fortuna, no sólo de leer mucho de su desarrollo intelectual y de su quehacer académico, que es muy relevante para la historia de la consecución de los derechos humanos en México, estamos entregando el día de hoy, tanto a ellos como a ustedes, un poco con el beneplácito, sobre todo de Claudia Mendoza, con quien compartimos este pequeño proyecto, es un proyecto que en realidad emergió sobre la idea que ella me formuló en alguna de estas tardes de pláticas entre colegas, y que poco a poco fue cobrando cuerpo, hasta que se desarrolló un proyecto que ella misma desarrolló, es un proyecto de cuyo quehacer, pues ella ha venido gestando desde sus trabajos en favor de los pueblos originarios, y de los pueblos afros en América Latina, y el día de ayer entró en vigor la nueva constitución de la Ciudad de México, una nueva constitución que nos pone en lo que se ha pretendidamente dicho como la cuarta transformación de México, no sabemos si será verdaderamente una nueva transformación, o si los que tenemos que transformarnos somos nosotros, pero sea como sea, desde el día de ayer hay una nueva constitución, que es por mucho una constitución sumamente avanzada, en favor de los pueblos originarios en esta ciudad, pero sin embargo sigue siendo insuficiente para dar el cobijo a todos los reclamos históricos que tienen no solo la Ciudad de México, sino sobre todo en América Latina, es una constitución muy avanzada, pero es una constitución al mismo tiempo limitada por el gran periodo que nosotros vivimos, y esa mano silenciosa, esa mano invisible, que no es la del mercado, sino es la mano invisible del neoliberalismo, que poco a poco nos va agobiando, nos va carcomiendo desde dentro, y yo no quiero de ninguna manera dejar pasar de lado este hecho, junto con también el hecho de que muy recientemente se han publicado los informes sobre derechos humanos, tanto de México como de Guatemala, por parte de la Relatora Especial de Naciones Unidas, que son documentos de trabajo sumamente importantes, que tenemos que leer, que tenemos que revisar, y junto con esa revisión a mí me ha dado mucho beneplácito, porque Claudia, pues así, me lo ha puesto como tarea, dentro de muchas otras, leer los trabajos finales de todos ustedes, y dentro de eso a mí me ocupo mucho que hacer, mucho elaborar, a veces intensas por algunas noches, para tratar de ver todos los trabajos finales, recibimos más o menos como unos 20 trabajos finales, y me dio mucho gusto que la mayor parte de los trabajos sean trabajos colectivos, que no sean trabajos simplemente de una persona. en individual, y que la mayor parte tienen enfoque de género, y me dio mucho gusto también que ahora se tratan los nuevos temas en el campo de los derechos humanos, ya no son esos viejos temas y desafíos, por ejemplo, de los temas sobre el indigenismo en México, o sobre los temas sobre cuáles son los derechos en México, sino la prospectiva de los derechos de los pueblos originarios en México, lo cual es sumamente interesante de ver en sus trabajos finales. Y yo, en ese sentido, estoy muy orgulloso de todos los trabajos finales de ustedes, de todo su quehacer, de su continuidad, su persistencia, su disciplina, y al mismo tiempo también la alegría de su juventud, que nos han transmitido en todas las sesiones, y contra viento y marea, frente a todo tipo de situaciones que nos hemos enfrentado en el seminario, sobre todo por la prolongación de este seminario, ya durante casi todo este año, ha hecho las sesiones bastante largas, a veces un poco emotivas, y justamente quiero hoy cederle el uso de la palabra a nuestras dos instituciones convocantes, tanto al licenciado Antonio Aguilar, como al doctor José del Val, porque seguramente de ellos tenemos que recibir no sólo sus palabras en el sentido de una entrega de constancias, sino también de los nuevos tópicos y los nuevos grandes temas de quehacer y de trabajo que nosotros vamos a venir desarrollando durante el seminario, que como ya les comentaba Claudia, vamos a continuar como un seminario permanente, con reuniones mensuales, y al mismo tiempo, en enero, vamos a inaugurar un nuevo curso especializado sobre derechos de pueblos indígenas y de pueblos originarios, que va a ser ya no tanto miselánico, creado por bloques con invitados especiales, sino van a tener temas, van a tener toda una serie de datos ya sistemáticos de toda la instrumentación internacional y nacional en materia de derechos de pueblos indígenas, módulos específicos para el desarrollo de sus propios trabajos de investigación, vamos a hacer visitas de campo también con las comunidades, y vamos a hacer el esfuerzo para que las comunidades vengan aquí con nosotros, y no tengamos todo este santiamén que a veces las dificultades del quehacer académico nos crean, de las instituciones y las personas que suplantan justamente las demandas de las propias comunidades, y en ese sentido vamos a hacer eco de estas metodologías de investigación popular que se han implementado en México y de las cuales nosotros consideramos que siguen siendo pertinentes para este estudio y para este tipo de seminarios, y en ese sentido, pues yo no me basta más que agradecer tanto a Claudia como a todos ustedes su paciencia de vernos aquí prácticamente todas las semanas, pero sobre todo de ponernos a su disposición para que ustedes continúen con este quehacer, queremos hacer siempre hincapié de que este no es solo un espacio académico, este es un espacio de lucha, es un espacio simbólico en donde nosotros venimos también a discutir los viejos temas y los nuevos paradigmas que a los pueblos mismos le signifiquen un aporte, y en ese sentido, hoy por hoy, junto con otras organizaciones, estamos pensando que los nuevos seminarios también tengan la presencia no solo de intelectuales orgánicos, sino que también contengan la presencia de distinguidos invitados que nos narren todos estos proyectos nuevos y novedosos que hoy por hoy representan los nuevos paradigmas constitucionales, que hemos visto pocos de los grandes temas que se analizan hoy por hoy en México, tenemos una deuda, sobre todo en un bloque, que es sobre los pueblos afros en México, del cual no pudimos ser lo suficientemente incisivos para mostrarles esta realidad muy difícil en México para todas estas comunidades, y también de otras diversidades que hay en México, a las cuales también están presentando sus propias demandas, sobre todo lo de los grupos del norte de México, que debemos de recuperar todos estos esfuerzos. Bueno, no me queda y no me resta más que darle entonces el uso de la palabra al licenciado Antonio Aguilar para finalmente terminar con una reflexión del doctor José del Val y la entrega de las constancias por parte de él. Después de esta sesión, acuérdense que habrá sesiones de presentación de sus trabajos. ¿Quiénes son los que van a presentar hoy? Yo, pero bueno, ahorita quería hablar de una situación. Es que hay varios compañeros que por el tiempo no pueden quedarse. Entonces igual sería mejor que se reprogramara para... Bueno, vemos eso entonces. Entonces pasamos a esto. Buenos días. Muchísimas gracias por haber participado en este seminario tan importante porque trató uno de los aspectos más sensibles de los derechos humanos, los derechos humanos de los pueblos originarios. Muchísimas gracias por haber participado con el entusiasmo y la dedicación que lo hicieron todos ustedes. Muchas gracias al doctor José del Val por haber participado tan importantemente en este seminario desde el importante también programa universitario que él dirige con tanto acierto, con tanta emoción, con tanta pasión. Muchas gracias a la doctora Claudia Mendoza por haber sido la creadora, impulsora, coordinadora principal de este seminario en esta primera fase porque ahora se va a convertir en un seminario permanente. Qué bueno. Muchas gracias de nuevo y que este seminario les sirva a ustedes y nos sirva a todos para mejorar en esa deuda que tenemos con los derechos humanos en general y con los derechos humanos de los pueblos originarios. Buenos días. Muchas gracias también por la posibilidad de participar en este evento no sólo en la clausura sino durante todo el proceso de trabajo. Yo creo que esta, la iniciativa de Carlos y Claudia es una de las más importantes que hay en el campo del derecho en la universidad con respecto a la defensa de los pueblos originarios de México. no en la defensa en abstracto sino en en la discusión profunda de la comprensión y la construcción de instrumentos para hacer el ejercicio de estos derechos. El problema no son los derechos la existencia de los derechos sino cómo ejercitamos estos derechos. Se hizo mención ahorita al aquí ya finalmente se constituyó el Estado de Ciudad de México de cual yo tengo un poco mis dudas de su si su nombre será adecuado pero eso lo lo veremos en el transcurso del tiempo porque esto es el Valle de la Nahuac y esto debería ser el Estado de la Nahuac y la Ciudad de México hace referencia yo creo que al centro de México el pequeñito porque al constituir un Estado Ciudad de México lo que hemos hecho es expropiar al resto de las ciudades de México el carácter de Ciudad de México porque Aguamuchin no es una Ciudad de México porque la Ciudad de México es esta ya Guadalajara no es una Ciudad de México porque la Ciudad de México es esta no se dieron cuenta mis colegas cuando se lanzaron a construir la Ciudad de México pero claro todavía íbamos en el envión del 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 dominio completo del aztecotriismo mexicano o sea ese centro de la centralidad absoluta del piramidal de todo entonces en ese envión se se cruzó la construcción de este Estado hubiera sido del Estado de la Nahua y hubiéramos municipalizado el territorio para realmente poder construir lógicas de poder local en la ciudad no lo tenemos tenemos una especie de algo que es un engendro jurídico los ayuntamientos porque el Estado mexicano está compuesto por tres niveles esenciales federación Estado y municipio todo lo que hay en medio es patito evidentemente no tiene atribuciones jurídicas no te permite construir una confrontación jurídica adecuada frente a a una decisión federal o estatal en fin tiene múltiples problemas por eso pero no me gustaría va a ser me imagino que son de los temas que se van a tocar después porque para el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios en la ciudad ahora falta tenemos tenemos la mejor constitución que hay en el mundo seguramente en términos de lo que se firmó la constitución lo que pasa es que hay que reglamentarla toda porque si el reglamento no sirve para nada entonces el proceso de reglamentar la constitución es el proceso que viene ahorita que si nos va bien debe tardar un par de años por lo menos para hacer toda la discusión de reglamentaciones y ahí el problema de las reglamentaciones es donde ese ejercicio de los derechos absolutos se empieza a matizar se empieza a matizar se empieza a achicar y empieza a convertirse en problemas serán problemas que tenemos en el orden jurídico pero bueno a donde me refiero para volver al tema las iniciativas salidas de los universitarios de empezar a generar cuadros que conozcan con relativa profundidad el ejercicio jurídico de los derechos las expectativas las características los problemas los prolegómenos los tipos de instrumentos las posibilidades de discusión de estos instrumentos el uso de instrumentos es una iniciativa extraordinaria que no viene de la estructura académica formalizada digamos sino que se genera a partir de universitarios que tienen una voluntad de ir para adelante ya y además reformar nuestra universidad acabamos de tener un golpe un golpe seco a la estructura de la universidad pero lo que nos expresa es que la normalidad existente ya no nos sirve tenemos que construir una nueva normalidad y esa nueva normalidad implica una vinculación mucho mayor de la universidad con la sociedad y con los problemas de la sociedad en fin implica muchas cosas que estamos entrando en ese terreno y aparte como decían con el arranque de la cuarta transformación vamos a ver cómo podemos concretar estas cosas yo creo que es importante lo que se hace pero es muy importante tener gente preparada con conocimiento profundo de las implicaciones jurídicas que tienen todos los procesos de cambio nos vamos a meter en estos momentos toda la discusión de los derechos del ejercicio de los derechos de los pueblos originarios en la Ciudad de México van a tener una cantidad de aspectos de formulación jurídica muy detallados específicamente que requiere gente preparada entonces este seminario que sea permanente es permanentemente necesario y yo les felicito de asumir esa responsabilidad y además acompañarla con una estructura de cursos ya más específicos en ese sentido le va a dar una mayor fuerza a este nivel y yo espero que por lo que he recibido de información sé que ha sido un grupo interesante un grupo comprometido un grupo que ha hecho trabajos interesantes y que me va a gustar después tener acceso a ellos entonces yo creo que no me queda más que felicitar profundamente a los creadores de esto a las instituciones que aportamos para que estos procesos se puedan desarrollar que esa es digamos nuestra tarea no es definir etcétera sino ser útiles para que los demás piensen tengan un pensamiento propio esa es nuestra tarea como intelectual es fundamental no demostrar explicar etcétera sino crear las condiciones para que ustedes puedan tener un pensamiento propio y desarrollar una estrategia de comprensión propia autónoma específicamente en esos terrenos bien siendo eso he visto que por lo lo que por lo menos he podido ver muy superficialmente que se está dando ese proceso de construcción de pensamientos de ustedes que eso es lo esencial y lo importante entonces los felicito no quiero tomar más tiempo y están reitero el compromiso de nuestro programa y me imagino que me puedo atrever hasta comprometer a los derechos humanos a que seguiremos apoyando estas estrategias y estos proyectos muchas gracias muchas gracias aplausos 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 si ahora vamos a proceder a hacer la entrega de los vamos a abrir la casa en el salón ¿sabes? si así vamos perfecto este ¿cómo hacemos? la gente tiene pero hay lugar para estar en frente quedan muy abajo ¿no? sí vamos a pasar adelante para que sea en términos exactamente si me pisa más bien entonces el primero sería para Selena Sánchez Castillo del trabajo colectivo alba iliana alay ruiz alba Carmen Elías Vargas Ramírez María Fernanda Chávez Mociño Aide Villaní Espíndola si se pronuncia así Villaní ese ha sido un gran esfuerzo el que puedan desplazarse Areli Celeste Fonseca Sánchez Jorge Iván Tapia Mejía Guillermo Alan García Capcha Guillermo Alan García Uriel Rojas Ramírez Víctor Eduardo Hernández Juárez Cintia Pamela Martínez León Diana Itzel Macho Morales Marta Jasmín Lucas Alvarado Frida Itzel Rivera Juárez Víctor Eduardo Hernández Juárez Juárez ¿Ya? ¿Los amantes están? ¿Faltan? ¿Pero faltan? Sí, son las listas que me dieron aquí habrá que revisar si hubo si hubo constancias que faltaron mandé las listas este y conforme a las listas se hicieron las constancias habría que revisar por qué faltan constancias entonces ¿Faltase tú también? No ¿A quién le faltó? ¿Faltó usted? Es que son parte de los trabajos colectivos ¿verdad? ¿Usted no? ¿Usted no? ¿Usted sí? ¿Y ustedes también? ¿Podemos revisar eso? Bueno, ya son poquitos los ¿Están los jueces contra el invulso la jueces Gracias.